Me gustaría explicar una anécdota personal. El nacionalismo, como cualquier ideología perniciosa, no deja de ser un virus del cual no nos damos cuenta, no se da cuenta la inmensa mayoría, hasta que es muy tarde. Y en este caso, pues, es una evidencia, es un virus además atemporal, porque siempre ha existido, y después tiene esos momentos álgidos en los que se dispara. En verdad, yo ya en la adolescencia, como he explicado antes, durante el instituto, yo ya me mostré muy contrario, y a partir de ahí siempre estuve prevenido. Pero la gente en general, ni puñetero caso, te llamaban alarmista. La cuestión es, que la división estaba ahí latente, porque yo puedo entender la división entre, aunque sea excesivamente simplista, la división entre ricos y pobres, y que los ricos tengan prevención contra los pobres, que no deja de ser en verdad el fondo de cualquier tipo de xenofobia, es el miedo a los pobres. La cuestión es que el nacionalismo va un paso más allá. Y la división estaba ahí y no nos dábamos cuenta. Y la anécdota que quería explicar es que al principio del proceso, mis dos cuñados son independentistas. pues montaron una cena en casa de un amigo de ellos, éramos seis personas, y me invitaron a mí, porque todos ellos eran de la cuerda, y querían a alguien que opinase lo contrario. Que opinase lo contrario, y entonces, claro, allí yo fui a debatir, y dije, pues hala, vamos. Estábamos hablando en ese momento en el que, por ejemplo, es una de las, voy a explicar solo dos anécdotas de la cena, en esa cena estaba en auge el tema de Bankia y todo lo demás. Lo de Caixa Cataluña había quedado como, estaba todavía larvado allí. Y os dije, oye, que ya hay informes, que ya hay informes, que como mínimo hay un agujero de tres mil y pico millones de euros en Caixa Cataluña. Ya nos estamos acercando al agujero de Bankia, porque Bankia era la España rancia. Y yo, pues hombre, pues aquí tenemos la Cataluña rancia, ¿no? Porque Caixa Cataluña está gobernada y gestionada desde aquí. Me negaron, me negaron en la existencia de eso. Después se demostró que el agujero era idéntico, en verdad peor en la aquí. Porque el agujero de aquí, gestionado por estos magníficos gestores de la Dinamarca del Sur, era igual de grande que el acumulado por Caja Madrid y todas las cajas valencianas. Con lo cual es esa incapacidad absoluta de asumir los datos. Se los tienes ahí, solo tienes que buscarlos. Para ver que lo que dices es que allí se hace mal, aquí se hace igual, que somos lo mismo. Una segunda anécdota es que puse de ejemplo, hubo un incidente en Praça de Cataluña, una manifestación independentista, y apareció un padre con, a lo mejor no será su hijo o su hija pequeña, con una bandera española y fueron a por él. Entonces, pues puse el ejemplo de, hombre, violencia también hay, porque si resulta que alguien va con la bandera española y van a por él, pues no tiene... Uno de los comensales llegó a decir, llegó a decir lo que ahora se oye también, muy habitualmente, es que a quien se le ocurre va a ir a provocar. Y entonces yo les dije, lo que siempre les digo, o sea, que iba con minifalda. Da igual, el otro se puso iracundo y el resto, que se dieron cuenta de que el argumento era un desastre, porque de los que estaban allí todos con las contribuciones mensuales y todos con su licenciatura en el bolsillo. Pero da igual, no lo criticaron. Pasaron, corrieron un tupido velo y pasaron a otra historia. Claro, les llegué a decir que TV3 era igual de... En aquella época todavía existía 13 TV, que TV3 era igual que 13 TV y, bueno, la escandalera que se me montó allí. Impresionante. Es decir, esa incapacidad, esa incapacidad de asumir datos, procesarlos, para darle la vuelta a las cosas, es, en verdad, es la principal, la principal enfermedad del nacionalismo. Sobre la realidad del constitucionalismo en Cataluña, creo que tendemos a minusvalorarnos. Evidentemente, nosotros no tenemos ninguna asociación estilo ANC, estilo Omnium, es más, no tenemos ni partidos políticos consistentes, porque cuando no te decepcionan por un lado te decepcionan por el contrario, mientras que ellos parecen todos más como una roca. Entonces, tendemos a fustigarnos de forma innecesaria. Hemos demostrado una cosa importante, que es, que sin tener ningún tipo de trama detrás, ningún tipo de apoyo del Estado, ningún tipo de apoyo es más fácil que jueguen a la contra nuestra. Evidentemente, estando en más que minoría, porque no detentamos, ahora ya tiene hasta la Cámara de Comercio. Han ocupado absolutamente todo. Sin tener nada, resulta que no nos gana. Sin tener nada, resulta que ellos están sentados en el banquillo del Tribunal Supremo. Sin tener nada, el Torra lo único que hace es decir bravucanadas, pero después puedes guardarse las espaldas para seguir cobrando sus 146.000 euros. En la práctica somos más fuertes de lo que nos queremos. Eso sí, el día que encima estemos un poquito organizados ya será la fiesta definitiva. Pero, en verdad, están perdiendo a ellos. En verdad, te están perdiendo a ellos y no tendríamos que fustilarnos tanto nosotros. A ver, yo sigo viniendo mucho a Barcelona, por ejemplo, y noto mucho la diferencia, quiero decir, cuando yo desde el pueblo, cuando necesito respirar porque ya no puedo más, me cojo el tren y me vengo a Barcelona y pego una bocanada de aire. Es muy diferente el ambiente de Barcelona, aunque sigas viendo esteladas, aunque veas lazos, aunque los edificios institucionales estén llenos de propaganda que no deberían tener en la calle, lo que tú notas por la calle al andar es una sensación de libertad que es imposible de vivir en un pueblo. Incluso hasta el tema de... tú vienes aquí a Barcelona y dices ¿dónde están los catalanes? Solo... Casi todo el tiempo solo oyes hablar en español o en castellano que me da lo mismo llamarlo de una manera que de otra. Y... y se nota una sensación de apertura de... pese a que Barcelona también está un poco sufriendo los embates del nacionalismo más o menos camuflado pero es muy diferente en los pueblos y ellos lo saben también es... es todo como decía antes Iván muchas veces son sensaciones muy sutiles muy subjetivas muy... tienes que estar pendiente o pensando en lo que pasa y muchas veces con la sensación también de que quizás tú eres demasiado susceptible o... o te lo tomas todo un poco demasiado mal o estás demasiado pendiente pero esto es desde el hecho de que los comercios casi todos afines al régimen no tienen ningún empacho en colocar en sus cristaleras todo tipo de pancartas libertapres sus pulictis sus lazos sus tal sin tener jamás en cuenta pues que bueno que parte de la población no comulgamos con eso a mí lo que me molesta es que a ellos no les importe molestarme a mí porque a a mí sí que creo que tendría esa sensibilidad de no ante un tema tan delicado tratar de no exacerbar los ánimos o de no molestar a nadie desde un negocio luego en el bar hablando con los amigos o con quien sea pues yo manifestaré mis opiniones y lo que haga falta pues los comercios no tienen empacho ninguno luego obviamente desde da igual si te vas al CAP como si te vas al instituto a hablar con la tutora de tu hija como donde vayas nadie en ningún lugar por mucho que tú entres hablándoles en español y por mucho que ellos son en teoría bueno y en la práctica los que te están sirviendo a ti yo soy la clienta en el CAP yo soy la clienta con la tutora de mi hija y tal tú ya puedes hablarles en español nadie se va a dirigir a ti en español y no solamente eso sino y entra dentro de nuevo de lo subjetivo y todo lo sutil que tú quieras pero la cara con la que te atienden la antipatía manifiesta que no puedo demostrar y que cualquiera puede decir bueno pues hija mía tú que te tomarás las cosas he llegado a intentar comprobarlo incluso alguien que me atiende de forma antipática y piensa bueno pues es una persona que está de cara al público y es antipática y punto ya está me he quedado atrás pensando a ver cómo recibe a la siguiente persona y tal es que cambia la cosa cuando les hablas en español te contestan en catalán y tú te emperras en seguir con el español pues simplemente pues porque es tu idioma y ya está se ponen tensos te contestan ya de manera diferente te sabes como que intentan que las respuestas sean más cortas más rápidas y que termines rápido de allí o en el colegio yo si voy a hablar con la tutora de mi hija y yo le entro hablando en español lo mínimo que creo que debería suceder es que ella me hablara en español también igual que al contrario que si se diera el caso que ya no se da de que un profesor fuera castellano o parlante y una madre le entrará hablando en catalán yo para mí lo correcto sería que la profesora se pasara al catalán o sea no no distingo aquí me parece que simplemente el toma y daca entre quien entre quien ofrece un servicio está de cara al público y quien es el cliente no me da lo mismo de una manera que de otra y luego pues no sé pues se nota en cantidad de cosas yo he tenido una bandera española puesta en mi balcón que la puse a raíz del del 8 de octubre yo jamás he tenido ningún interés en ningún tipo de bandera ni catalana ni española pero de repente y a partir del 8 de octubre me pareció como que la bandera española para mí representaba no a España sino a la disidencia era un acto de rebeldía era una forma de decir ey que no estáis solo vosotros después del 8 de octubre de repente aparecieron al día siguiente yo pude contar no había habido jamás ninguna pude contar en mi barrio 10 banderas españolas fue como un impulso a las dos semanas habían desaparecido quedó la mía y otra nada más a mí me han tirado huevos en el balcón por tener la bandera española con la cantidad de esteladas que hay que no han recibido ningún tipo de daño ni de ofensa alguna son todo este tipo de detallitos pequeños diarios la gente que pasa por tu lado y como también como ella en unas en las últimas autonómicas creo que fue me presenté como apoderada por Ciudadanos también me hubiera presentado por Ciudadanos por cualquier partido constitucionalista me daba igual no y bueno aquel fue un punto de inflexión realmente claro allí de repente todo el pueblo pasa por allí a votar y tal te reconocen las miradas de desprecio absoluto a mí y a mis dos compañeros tres que íbamos uno de mis compañeros que hace trabajos limpia piscinas y trabaja por su cuenta digamos fue muy curioso y muy revelador con su cartelito de apoderado de Ciudadanos y tal justamente al terminar y salir del colegio electoral a la hora o así recibió dos anulaciones de de pedidos de de gente que le habían contratado para arreglar su piscina para tal dos anulaciones lo habían visto allí no una de las dos explícitamente le dijo el porqué la otra no fue algo más disimulado pero es que así funcionan las cosas quiero decir queda señalado al momento y nunca para bien claro siempre es para aislarte para dejar de saludarte etcétera etcétera claro no no es apetecible a nadie le apetece que lo aíslen que lo aíslen